La incorporación de las tecnologías de información y de las comunicaciones en los programas y en los servicios del gobierno es un valioso instrumento que reduce el tiempo de gestión y los costos de operación en las entidades. Anualmente, el gobierno invierte recursos millonarios en estos proyectos. Por tal razón, esta semana la Contraloría de Puerto Rico informó mediante carta circular OC-1909 que hemos publicado el folleto informativo Planificación, Contratación, Prestación de Servicios y aspectos relacionados con desembolsos para proyectos tecnológicos en el gobierno. Este folleto detalla los aspectos que se deben considerar en los procesos de planificación del proyecto, contratación, prestación de servicios, preintervención de la factura, desembolsos y aceptación y cierre del proyecto. El folleto está disponible en la página web ocpr.gov.pr. Además, hemos incluido una infografía como referencia rápida del folleto. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook y Twitter. Contraloría a sus órdenes. ¡Gracias!